En esta ocasión, en esta su casa, la Asociación Mexicana de Terencias Nacionales de Comunicación. Realmente creo que la obra es un poco inapopona, pues todo el mundo tiene cosas que hacer. Y pues vamos a proceder a los que estamos, agradeciendo su atención, su puntualidad, etc. Y pues caray, muchas gracias por acompañarme, pero a mí es un día muy especial que me reafirma a los compañeros de un periodo más, ahora de cuatro años, para estar al frente de esta gloriosa ocupación que cumple ya 60 años de asistencia. Gracias y quiero pues llamar a un gran amigo de la Asociación Mexicana de Terencias Nacionales de Comunicación, un gran amigo en lo personal, que le agradezco que aceptara tomar la protesta a esta nueva mesa directiva. es el mayor Andrés Morales, presidente de la Asociación Mexicana de Terencias Nacionales. Voy a llamar a mis compañeros que forman parte de la mesa directiva nacional, que estén presentes, pues se sienten amados y acercarse aquí. Esto puede ser una herradura. Y entonces el mayor proceder a tomarnos la propuesta respectiva. Gracias. Bueno, primeramente agradecer claramente a nuestro amigo Adriano Ojeda y a su comité de la Asociación Mexicana de Terencias Nacionales de Televisión, por esta gran oportunidad que nos dan de ser partícipes y protagonistas en nuestra toma de protesta. La agrupación nacional de militares de tirados está agradecido por todos ustedes y esperemos seguir trabajando de la mano para darle mayor viabilidad a nuestros proyectos. vamos a hacer la toma de propiedad de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión el día de hoy, el 26 de febrero de 2016 para el periodo estatutario 2016-2020 que encabezará a nuestro querido amigo Adrián Ojeda Román y le pregunto a nuestro amigo Adrián Ojeda Román ¿se compromete a velar por los intereses de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión y sus agremiados siempre respetando sus estatutos? Sí, por supuesto Si no lo hicieras así, que los agremiados que lo demanden Muchas felicidades Gracias También tomaremos protesta a señor Alejandro Leno Larrea Polanco como vicepresidente de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión periodo estatutario 2016-2020 a quien le hago la misma pregunta Señor Alejandro Leno Larrea Polanco ¿se compromete a velar por los intereses de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión y sus agremiados siempre respetando los estatutos? Sí, por supuesto Si así lo hicieras, que los agremiados se vuelvan Para mí es un honor ceder la palabra a don Adrián Ojeda Román presidente 2016-2020 de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión Muchas gracias señor Aquí estamos nuevamente con el valor de tomar con todo el entusiasmo con toda la pasión una vez más la dirección de la asociación Nuestro la principal meta en estos cuatro años es pasar nuestra meta a otra generación de ninguna manera podemos aceptar los aquí presentes que ya vamos muy de salida que nos ausentemos y esto pueda desaparecer no queremos llamar a los jóvenes a los periodistas recién egresados a los periodistas que se están estrenando en las redacciones de los periódicos del radio de la televisión a que se acerquen a nosotros serán bienvenidos porque de ahí va a salir el semillero de los futuros periodistas de México los que defenderán las causas del país y pues también defenderán las causas de esta población este es el principal objetivo que perseguiremos los siguientes cuatro años acercar a los jóvenes para que la AMPLIT siga conservando el estatus que ha llevado los últimos 60 años ojalá y lo volvemos desde luego recién como yo de Alejandro en la vicepresidencia y de los compañeros que formarán el comité directivo nacional claro que no vamos a hablar porque todos son gente entusiasta todos son periodistas profesionales pero eso sí la condición sigue cuando para estar dentro de esta agrupación es que sean periodistas que tengan un medio en donde cubrir sus informaciones esta agrupación ha abrecido de ese problema precisamente que han llegado muchas personas que se hacen pasar por periodistas y que por amistad con un u otro directivo pues entran a la agrupación y después pues nos defraudan y nos hacen quedar mal muchísimas gente entonces condición sin ecuano y la única después de lo normal que sea una gente de buen vivir etcétera etcétera pues que sea periodista eso no se va no se va a evadir de ninguna manera pues muchísimas gracias si yo quisiera llamar a todos los compañeros que toman parte de la nueva directiva se acerquen acá para que el mayor de los que se nos pongan la protesta a todos en parte de los que están bueno vamos a hacer la toma de protesta a la mesa directiva de la asociación mexicana de periodistas de radio y televisión para el periodo estatutario 2016-2020 se comprometen a velar por los intereses de la asociación mexicana de periodistas de radio y televisión durante el periodo estatutario 2016-2020 así como los intereses de sus agremiados siempre respetando sus estatutos si no lo hicieras así que los agremiados se los demanden muchas felicidades gracias gracias y este humildemente tenemos saídnos hasta que nos encanaste la asociación mexicana es la asociación mexicana